Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más aquí en Plantando Color y Vida. En el vídeo de hoy vamos a hacer un reto, mi primer reto que me mencionaron y pues yo dije por qué no intentarlo. Se trata del reto de taza a maceta y yo lo vi muy interesante, entonces yo dije por qué no intentarlo. Si quieres ver cómo quedan los arreglos en las tacitas, acompáñame en este vídeo. Las tacitas que yo escogí, estas son de porcelana o cerámica y pues lo que hice para poderle hacer el orificio fue ponerle un recipiente con agua y le puse también agua encima y ahí comencé a hacerle con un destornillador golpeando suavemente encima hasta poderle hacer el orificio. Miren, lo mismo la de acá, pero la de vidrio no le pude hacer porque lógicamente es vidrio y para esto ya necesitaría una máquina específica para poderle perforar un orificio sin poderla lastimar. Entonces comenzaré por esta navideña, ¿qué les parece? Le pondré piedrita al fondo porque ya que me salió un orificio pequeño, así no taparlo y pueda salir agua con facilidad. El canal que me nominó es el canal de Jardín de Mari, les invito a que revisen su canal, tiene temas muy importantes, ella tiene bastante tiempo ya en lo que es la jardinería, van a encontrar muchísimo contenido muy bueno en el canal de ella. Así que si aún no lo han visto, les invito a revisarlo y por qué no también suscribirse. Miren, aquí tengo, obviamente como las tacitas son pequeñas, tuve que coger propagaciones que tenía para que así entren aquí hermosas. Antes de combinar nuestras suculentas debemos de tomar en cuenta dos puntos muy importantes. La primera que todos deben estar adaptados a la misma iluminación, si están acostumbradas directamente al sol, a pleno sol o si están acostumbrados a semisombra, para que así si las plantas que están acostumbradas directamente ya a pleno sol no se llegasen a etiolar y las que estén en semisombra acostumbradas no se quemen. El segundo punto que hay que tomar muy en cuenta es el riego, todas las plantitas que pongamos juntas deben de estar adaptadas al mismo riego, si es de riego moderado o si son plantitas que les guste más el riego. Tomando en cuenta esos dos puntos podemos combinar ya nuestras suculentas en su maceta para el arreglo. Voy a poner aquí a un costado este sedum, miren, está lindo, es pequeño pero se propaga súper que fácil en las macetas. Esta plantita ya como verán está rojiza porque está acostumbrada a pleno sol y eso quiere decir también, esta es una plantita que le gusta el riego, eso sí, entonces la pondremos. Estas también, miren, miren esta hermosura, este es un pachipito joqueri, súper que lindo. También vamos a ponerlo por aquí y vamos también a ponerle, miren aquí está una reproducción de una Echeveria cetosa, también la ponemos por aquí. No las voy a poner tan juntitas para que así tarden un poquito más y no estén apretadas tampoco. Tengan espacio para que crezcan un poco más. Se ve súper que tierno en unas tacitas pequeñas, ¿qué dicen amigos? Vamos a ponerle también, miren, estas son de las Echeverias lilacinas que trasplantamos en el video anterior. Están bonitas, ya están acostumbradas al sol. Miren, miren ese color hermoso, ya están adaptadas al sol. Vamos también a ponerla por aquí. Miren, miren nada más esta hermosura, quedó muy muy lindo, miren. Y para decorar lo que voy a hacer es a ponerle conchita de mar que recogí la última vez que fui con mi hija a la playa. Yo dije voy a llevármelas ya que nos pasamos tiempo recogiéndolas. Yo dije me pueden servir a mí para poner en alguna maceta y se vea bonito, miren. Voy a poner por ahí encima para que queden agarraditas, ya están lavadas, ya las tenía listas. Yo dije para cualquier rato ponerle en cualquier arreglito que haga. Iba a ser esta semana un arreglo grande, pero ya que me salió este reto yo dije pues bueno, dejemos el arreglo para el próximo video. Y miren, así quedó el primer arreglo, súper que lindo. Bueno, y continuemos entonces con la segunda tacita. Haré lo mismo, le voy a poner piedritas al fondo, le llenamos de tierra. Quiero aprovechar este video para enviarle un cordial saludo a mi amigo del canal Jardín de César. Es uno de mis suscriptores que me sigue desde el principio del canal, desde que inicié. Y pues por qué no mandarle un cordial saludo a mi amigo. Él tiene un canal también y publica videos de sus plantas. Miren, aquí voy a poner este pachipitum. No tiene raíz, pero ya tiene bastante tiempo que lo corté. Y voy a aprovechar ponerlo en uno de estos arreglos, para que así las plantas que estén acompañándolo aquí en su maceta, le ayuden a absorber agua. Y pues no va a tener problema de pudrición, ya que las plantas que van a estar acompañándolo, le van a ayudar absorbiendo el agua cada vez que yo le riegue. Le vamos a poner también aquí esta gordita. Este es un sedum morganiano. Estas son plantitas que pueden estar al sol directo o a semisombra. Aunque el de aquí se la ponga en semisombra, va a perder ese color hermoso que tiene ahí. Vamos a ponerle con esta aquí encima. Una cetosa y otro pachipitum. Ahí, se ve hermoso. Y cuéntenme amigos, qué tal su semana. Les cuento que este video les voy a publicar pronto. Una porque es corto y otra porque estoy grabando día lunes. Yo por lo general sé grabar los martes o miércoles. Y en mis tiempos libres, desocupados, me pongo a editarlos. Cosa que tampoco soy tan buena editando, pero hago lo que puedo, sí o no. Tampoco es que me quedan tan mal. El problema de hacer arreglo es que embarramos bastante porque tratamos de no echarle tierra encima. Aprovecho para mostrarle mi kit de suculentas. Yo no puedo aquí conseguir, pero nada que sea imposible, yo me lo hice. Bueno, olviden esto, está todo un relajo. Miren, por ejemplo, aquí tengo brochitas para limpiar. Y obviamente no es para limpiar específicamente suculenta. Son brochitas de maquillaje. Yo como casi no me maquillo mucho. Solo cuando es momento especial. De ahí yo no soy mucho para maquillaje. Y ocupé las brochitas que no ocupo. Pero miren, por ejemplo, aquí tengo un cepillo que también lo sé ocupar para limpiar la tierra. O si no, para hacerle hueco. Ayudar, miren, hacerle hueco así y listo. Mi kit súper, qué bueno. Tijera que no debe faltar. Pinza, esto lo conseguí donde venden piezas de odontología. Me queda un local ahí cerca de donde yo tengo el trabajo. Hoy, pues, es barato. Dólar 50 creo que me costó o menos. Y esto me sirve para sacar hojitas secas o ayudar a agarrar las suculentes. Y listo, amigo. Yo me conseguí. Ah, y para soplar también. Miren, si saben qué es esto. Las que son mamás han de saber. Esto nos piden exclusivamente cuando uno va a dar a luz o va a parir, como ustedes le digan. Nos piden la perita para ayudarle a limpiar. No para ayudarle, específicamente para limpiarle la naricita al recién nacido. Y pues como ya no lo ocupo, miren, sopla súper, qué bien, sopla bastante. Y lo ocupo la perita, ya que la tenía por ahí arrumada. Me va a servir en mis plantas, yo dije. Así que lo saqué y lo ocupo en eso. Miren, así quedó el segundo arreglo. Súper, qué bonito. Y vamos a la tercera taza. Esta es más profunda, así que vamos a poner las plantas que tengan más raíces. Esta no tiene orificio de drenaje, pero le pondré todas las piedritas porque así hará que el agua esté aquí abajo. Y pues ayuda a hidratar el tiempo de sequía a las plantas. Porque ya que los voy a tener en una macetita que no tiene orificio, tendré que tomar más en cuenta su riego y no regar seguido. Llenamos. Voy a poner aquí esta jaguortia atenuata o cebrita. Y vamos a sacar una de estas también. Vamos a ver aquí, esta tiene tiempo, 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 tiempo en esta maceta. Me la regalaron sin raíz. Y creo que ahora sí ya tiene. Como aquí en Aprovecho cambiar las de maceta. Mira, miren, como les digo, esta es una planta y le he puesto una tierrita súper que suelta porque miren, quedó solamente sus raíces. Esta es una planta que bota bastante raíz. Y esta está, están juntas, están agarradas las dos. Entonces vamos a sacar esta y a sembrarlas a un costado así. Miren, la voy jalando porque... Lo bueno de esta tacita de cristal es que voy a saber cómo están sus raíces y si la tierra está seca o está húmeda. Ahora sí, vamos a poner la cebrita. Listo, listo, listo. Ahí quedaron. Y les voy a poner... Miren, esta es una orastachis. Está bonita. Esta es una planta que la verdad que para que se reproduzca y se llene solita es de dejarla sin cuidado. Porque si la andamos regando, la andamos topando, tomando en cuenta, ella de la nada se seca. Y así mismo vuelve a crecer. Es como que si muere de una hojita, si sea pequeñita, vuelve a reproducir más hijos. Así de esta forma como hace aquí. Miren, cada tirita saca una roseta nueva. Vamos a ponerle esta para que haga la diferencia de color. ¿Qué les parece? Sí o no, que me es súper que útil la perita. Aquí les decimos pera a esto. No sé cómo ustedes la llamarán, pero aquí les decimos pera. Y miren, quedó lindo también. Esta preciosura, esta hermosura. Bueno, primer reto cumplido. Y bueno amigos, así quedaron los arreglos. El primero, el arreglo número uno. El arreglo número dos. Y el arreglo número tres. Entonces, déjenme en los comentarios qué arreglito les gustó más. Estaré gustosa de leerlos. También cuéntenme qué tal les pareció el kit que yo me implementé. Espero haberles dado nuevas ideas para que ustedes también puedan hacer el suyo. Si a un caso les es imposible conseguir el kit específicamente para suculenta, podemos ocupar estos artículos que posiblemente ya lo tengamos al alcance de nuestras manos y poderle dar otro tipo de uso. Espero y les haya gustado este video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Chao, hasta el próximo video y que Dios me los bendiga a todos ustedes.